La Fiscalía Superior de la Región de Murcia ha decidido este lunes incoar diligencias de investigación penal por los insultos contra la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, por parte del diputado y portavoz de Vox en la Asamblea Regional, Juan José Liarte, para determinar su eventual trascendencia penal. Así lo ha manifestado la Fiscalía en un comunicado después de que Liarte publicara en Facebook un post en el que presuntamente tildaba a la ministra de Tiparraca y Embustera y criticaba a sus socios filoetarras. Estas declaraciones generaron en muy poco tiempo el rechazo de varios dirigentes políticos. Las injurias, el insulto, la descalificación, la crispación, las barbaridades que todos ustedes han podido ver, no entran dentro de la ejemplaridad que tenemos y nos debemos los políticos, yo le soy muy sincera, tanto como mujer, como ministra en funciones, como parlamentaria e incluso como fiscal, me parece inaceptable estos insultos. Se define él clarísimamente, igual que define a su grupo. Fíjese, me parece menos responsable el que lo dice, que por otra parte cabe esperarlo, de que quienes han blanqueado han parado y promovido eso e incluso a algunos nos han dicho que estábamos exagerando la presencia de estos elementos de ultraderecha tan intolerantes, que practican la calumnia como una cuestión absolutamente usual. Tras el aluvión de críticas recibidas, el diputado de Vox eliminó el post de Facebook y publicó una aclaración en la que aseguraba que se había tratado de un malentendido y en la que aseguraba que con sus palabras en realidad se refería al partido político Bildu.